...a un reto muy grande y pensábamos entonces que era falta de voluntad política de los gobernadores que me han antecedido en estos últimos 23 años, que no se preocuparon por garantizar que en nuestro territorio se pudiera garantizar el acceso a la educación superior. Entonces viene la pregunta, doctor Álvaro, que nos hemos hecho siempre. ¿De qué sirve que nosotros utilicemos 320 mil millones de pesos para el pago de nuestra nómina? Para atender a nuestra población en edad escolar, a esos 60 mil estudiantes. Si una vez que se gradúan aproximadamente 3 mil bachilleres cada año, la fuente oficial nos dice que el 6% es la tasa de cobertura del acceso a la educación superior en nuestro departamento. Si no fuéramos por esa cifra, pues imagínense. Entonces, ¿cuántos jóvenes, bachilleres, araucanos que se gradúan cada año se quedan sin la oportunidad de acceder a la educación superior? Estaríamos hablando de más de 2.500 jóvenes. Pues ahora uno entiende por qué la pobreza y el ciclo de pobreza en nuestro departamento, si multiplicamos eso por 20 años de atraso, pues son 50 mil adultos que seguramente se quedaron sin la posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces, uno se pregunta y diría, sí, como los demás servicios, el Estado le ofrece el acceso a la educación superior a los araucanos en otras ciudades del país donde tienen instituciones con esa capacidad. pero lo que hemos encontrado es que también las condiciones de pobreza de las familias en nuestro departamento no les permiten ni siquiera a los mejores estudiantes poder acceder a la educación superior en otras ciudades del país. Y para quienes tienen la suerte de hacerlo, lo que termina ocurriendo en gran medida es una pérdida de capital, una fuga de capital de nuestro territorio porque eso es profesional, seguramente buscarán alternativas de empleo para quedarse en otro lugar del país distinto a Arauca. Entonces, esto permite explicar por qué Arauca está tan atrasado, por qué alimentamos cada vez, cada año más el ciclo de la pobreza. Somos conscientes y estamos trabajando con la Asamblea Departamental. No solo nos acompaña nuestra Presidenta, sino que nos acompañan tres diputados aquí Hernán Camacho, Fernando Ramírez y Alexa Kirife, que han estado muy juiciosos también de la mano del Gobierno Departamental trabajando esta propuesta. Me tomo estos minutos porque en el auditorio las personas que están presentes merecen que abordemos el tema a este nivel con la responsabilidad que implica para todos nosotros como líderes en el Departamento de Arauca y aprovechando la presencia hoy de los representantes del Viceministerio de Educación Superior. Entonces, ¿qué hicimos? Como Gobierno Departamental, dimos la primera opción para nosotros en la ESAT. Aquí tenemos una sede, fue un campus universitario que construyó la Gobernación de Arauca hace muchos años. Y el año pasado, por primera vez, la Gobernación y la Asamblea Departamental cedieron y le entregaron la propiedad del campus universitario y la infraestructura que construyó la Gobernación con el compromiso de que la ESAT aperturaría una sede propia aquí en la capital del Departamento de Arauca. Eso no se ha cumplido por parte de la ESAT a la fecha. Entonces, dijimos, vámonos con la Universidad Nacional de Colombia, que aquí tenemos una sede y es la mejor universidad del país, universidad en la que en el lado de tuve la fortuna de estudiar aquí en la sede de la Universidad en Arauca. Y también se avanza actualmente con un contrato para construir aulas, aulas múltiples, porque hay solo seis aulas y con esas seis aulas solo se puede atender 180 estudiantes. Y en estos momentos, bajo los programas que tiene la universidad, la sede de la Universidad Nacional de Arauca, tenemos 473 estudiantes. Es decir, que las seis aulas que están allí no alcanzan para cubrir a esos 473 estudiantes, razón por la cual esos estudiantes están en estos momentos yendo a las aulas que tiene la ESAT aquí en la ciudad de Arauca. Pero sorpresa, nos encontramos con el mismo rector de la Universidad Nacional en la socialización del contrato para construir las aulas, con el rechazo de parte del rector, de la directora de la sede y también de los estudiantes manipulados, infortunadamente, por sus directivos. No quieren que se les construya aulas en la sede de la Universidad Nacional. Entonces uno dice, oiga, el tema está más complejo. No se trata solo de la voluntad política del gobernador y del señor presidente de la República, que tanto énfasis está haciendo en la importancia que tiene la educación superior para los colombianos. Por Dios, ayer también revisaba las noticias que en una sede, que no es sede porque no tiene infraestructura de la Universidad Nacional, no recuerdo el... Tumaco, se perdían 12 mil millones de pesos de una ONG internacional que estaba dispuesta a construir una infraestructura para que puedan tener una sede y se perdieron los recursos por la misma situación de rechazo que generan los directivos de la Universidad para que se realicen inversiones. Entonces dijimos, vámonos con la UNAR, un proyecto que hace mucho año venimos trabajando en Arauquita, mientras estuve como alcalde. La gobernación construyó el 90% de la infraestructura educativa que está aquí de la sede de la Universidad Nacional en Arauca. Uno se pregunta, para ir nuevamente hacia atrás, ¿hay resistencia? ¿Por qué no les interesa Arauca? ¿O será que no quieren asumir gastos de sostenibilidad, de funcionamiento? ¿Qué será lo que ocurre con la Universidad Nacional de Colombia? Con la UNAR, la gobernación está construyendo una sede. Allí el caso es distinto. De las directivas, el rector llora, apasionado porque quiere que en Arauquita se construya esa sede y nos pregunta cada semana ¿cómo va la obra? Porque tiene 3 mil millones de pesos para la dotación y para inmediatamente abrir hasta 1.500 cupos que permitan que los araucanos puedan estudiar bajo ese modelo pedagógico. Aquí nos encontramos entonces con otro factor. Desde el mes de enero autorizó 700 millones de pesos como adicional a unas obras complementarias que hacen falta para entregar la sede. Lastimosamente, doctor Álvaro, desde el mes de enero esperamos hasta el mes de agosto a que el viceministerio tuviera recursos para contratar unos profesionales del área técnica para que nos revisara la solicitud de la gobernación de Arauca para que se pudiera hacer el adicional de los 700 millones de pesos. Y a la fecha, como la educación superior es una responsabilidad y competencia del Ministerio de Educación, pues nosotros estamos supeditados a que algún día el Ministerio de Educación nos autoricen adicionar los recursos a una obra que estamos construyendo nuevamente, como sucedió con la SAT y con la Universidad Nacional, con recursos propios del gobierno departamental.